Bueno, mire, el servicio social tiene como función estar coordinando todas las actividades, como su nombre lo dice, el servicio social en las diferentes unidades académicas de la universidad. Como ustedes saben, el servicio social es una actividad que todo mexicano, que todo universitario debe de realizar de manera gratuita y de manera obligatoria, porque así lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo quinto. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de que todos los alumnos, todos los prestadores de servicio, conozcan el reglamento de servicio social de la universidad, porque nos hemos dado cuenta que muchos jóvenes no conocen sus derechos y sus obligaciones como prestadores de servicio. Entonces nos hemos dado a la tarea desde esta administración que encabeza el doctor Rubén Ibarra Reyes, nuestro rector, de salir a las unidades académicas y hacer un curso de inducción en donde les damos a conocer a los jóvenes y también a los responsables de servicio de las unidades académicas en qué consiste el reglamento. Lo discutimos, lo analizamos y el gran objetivo es que todo mundo tenga claridad en cuáles son sus responsabilidades y sus obligaciones al llevar a cabo su servicio social. En este curso también les damos a conocer las diferentes modalidades que existen para llevar a cabo su servicio social. ¿Cuáles son las instituciones en las cuales los prestadores de servicio pueden llevar a cabo su servicio social? Como son instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles, instituciones educativas, excepto partidos políticos. El joven tiene la libertad de escoger de acuerdo a su perfil y de acuerdo a los convenios que existan para poder elegir su servicio social, donde querer hacerlo, ¿verdad? Y nosotros somos la instancia que al final de que el joven, el prestador de servicio, concluye su actividad, nosotros les damos su liberación definitiva, el documento que acredita que ya cumplieron con esta actividad. ¡Gracias!